Esa mujer es candela, prende la cadera, oye ven ven y sedúceme Ella sacura el que quiera, prende la cadera, oye ven ven y sedúceme Esa mujer es candela, prende la cadera, oye ven ven y sedúceme Ella sacude al que quiera, prende la cadera, oye ven ven y sedúceme Yo quiero un party con la puerta abierta, esta noche todos los vecinos se despiertan El que no le gusta es que se vaya pa' la mierda, no pensamos cerrar la puerta Súbele, súbele al bajo, ponte en posición o llegale hasta abajo Con peores de no fuimos pa'l carajo, y con Big Macilla te llevo el que te trajo Yeah man, this is a Big Macilla, original Danza Crew Come on, come on, boo yo 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 quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando Yo el movimiento de cintura, mancilla tocando que se forme la locura Cuando yo la veo en la pista modelándome, cuando yo la veo en la pista acechándome Piento controlándote de las cabezas a los pies, siente la música, disfruta y alócate Estamos controlando tus impulsos mentales, desde la capital de Colombia pa' la calle Yeah Esa mujer es candela, frente a la cadera, oye ven ven y sedúceme Ya sacude al que quiera, frente a la cadera, oye ven ven y sedúceme Big Macilla, ajá, Buya Records Pero es en la casa, de la capital pa' la calle S-A-M-M-Y Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando